La seguridad social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar. Uno, dos, uno, dos, uno, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, vale, venga, cierro. Y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo, de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad. Y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro... Una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente, construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales. Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado Villalba a la altura de las grandes ciudades. Los niños y jóvenes son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial. Con oportunidades y recursos al alcance de todos. Que respira renovando aire de superación y progreso. Y mira al futuro, con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital. En donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor. Donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad. Y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro. Con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente, construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo, son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente, son más de 25.000 los usuarios habituales de la ciudad. Buenas tardes a todos. Comienza el pleno ordinario correspondiente al día 24 de septiembre de 2015, con el orden del día que los señores concejales tienen encima de la mesa. Parte A, parte dispositiva, primer punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este acta queda aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento. Segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de julio de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este acta queda aprobada por unanimidad de todo el Pleno del Ayuntamiento. Tercer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de julio de 2015. ¿Alguna observación por parte de algún grupo? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Este acta queda aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento. Cuarto punto. Aprobación de la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2016. Señor secretario. Sí, buenas tardes. Este punto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 11 de septiembre, con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y del concejal no adscrito, don Alberto Sánchez Caballero. Y la reserva de voto de los grupos municipales Izquierda Unida, Ciudadanos, Cambiemos Villalba y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, hola, buenas tardes. Se trae a paso a aprobación en el Pleno actual la modificación de lo que son las ordenanzas fiscales para el año 2016. Las propuestas son las siguientes. En primer lugar, lo que se establece es la congelación de todas las tarifas, con arreglo a toda vez que el IPC entendemos que ha sido cero en el último año. Y como este ayuntamiento está obligado a vincular el precio de las precios y tasas públicas al plan de ajuste, pues este año tenemos la suerte, con arreglo, como vuelvo a repetir, al IPC, de que, y esta es la primera buena noticia, las tarifas de los precios y de las tasas públicas están congeladas durante el año 2016. La siguiente propuesta se refiere al periodo voluntario del impuesto de bienes inmuebles. La experiencia demuestra que es el impuesto al que todos nos cuesta más que ningún otro el poder hacer frente a él debido a la cuantía tan elevada. Entendemos que para facilitar el pago a los vecinos se propone ampliar el plazo de periodo voluntario en dos meses más, de tal manera que iría desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. De igual manera, adelantamos un mes, por esa razón, la recogida de basura, la tasa de recogida de basura. También se quiere recoger, que no estaba recogida, la tasa por instalación de los puestos en el mercadillo municipal con, digamos, los plazos que actualmente estaban, pero que no estaba recogida la ordenanza y creemos que es importante que figure en ella. También entendemos, vinculado precisamente al periodo de...